Río plebes, ¿cómo andamos? Aquí nomás, Juan de Fortnite Amigos, suscríbanse al canal ¿Para dónde vamos a ir? Vamos por los 100 suscriptores, hombre Vámonos por los 100 suscriptores Ahí vamos a caernos Oh, si a Greasy Grove Oh, qué rollo ¿A dónde? ¿Aquí todo derecho? A ver, pues En el aguillo este Acá ya encontramos armas Sí, hombre No hay pedo, güey, te invito a quien quieras Esto lo voy Te chacaleó todo, D, güey Uy, anda bien cargado, compás No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada fuel Estoy pagado y mem screamed 15 H Rocket Hclone Y 17 15 15 16 que rollo yo acá en las casas de acá enfrente loco fue el pinche el autor oeste con un balazo el wey mame no se van a ir matando loco pones trucas yo la abril y el wey Un chaleco, loco Tira la león, güey, acá, Taira Violando, digo Ahí está volando, güey, está flotando el güey, mira Mira, Taira, león, vente, güey Acá le puedes, güey, si lo quieres o no Ahí, güey, ya me caí Ahí, güey, ya me caí No mames Y anda acá lateando, loco Ustedes ahí, córrenle ese güey Ahí, güey Se escuchó uno cerca de nosotros Aquí arriba de la montaña Se escucha alguien que está aquí arriba de la montaña y ponga sus truichas Ok, viene por ahí, para para acá arriba, güey Sí, güey, acá, esos dos ya están noteados, yo los agarré, güey Hay una escopeta verde igual, si quieres, güey En la grande Encontré un cofre, güey Bien deprimido el güey Sí, sí, güey No, compa, güey Simón Vamos a ver si hay cosas aquí, güey Un cofrecito No, yo tengo con queso Yo sabía que había algo, loco A mí también, loco Mi pedo, güey Este es sobrevivir Aquí hay uno, ven, José Un, 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 de estos, güey Un chalé con morro, cállate Cállate, José Acá hay un chalé con morro ¿Lo quieres o me lo pongo yo, güey? José, güey Agárrate este sniper, güey Y las vendas, también agárralas, güey Corre lejos de acá, en frente de ti, güey Agárrate el sniper Las vendas Y te vienes todo para acá, güey Oye, acá está el escudo, güey ¿Quién te mató, güey? ¿Quién te mató? ¿Quién te mató? Ah, no seas mamón, güey Lo mataron a unos morros de era Agárrate el escudo Hijo de su puta madre Hijo de su puta madre No, güey, no tengas las balas Cállate, cállate Agárrate el escudo Agárrate el escudo que te dije acá arriba No, ya cállate, ya cállate Vámonos, güey, vámonos No vas a alcanzar ya, güey No, güey Que ya no vas a alcanzar Bueno, igual, güey Ahí viene la tormenta, güey Vén, cállate, morro A la vinky Vamos a morir, güey Vamos a morir, güey Sí, güey Sí, güey ¿Qué onda RolfiGamer? Sí, güey Sí, no, güey Uno de estos jugamos Cuando quieras, cuando quieras No, güey Dice que un día jugamos, pero Igual si quieres Suéltate uno, güey Igual yo tengo un botiquín Aquí, José, güey En cuanto llegues Te lo doy, güey Así ya Pegas más tiro Pero ponte el truco Con los que venían Atrás de nosotros Y que embotaron a tu compa Es tu compa Y ahí te lo dejaron De aquí en la plantita, güey Deja, voy a matar Estos morros que vengan acá A la ven aquí Sí, sí ¡Suscríbete! ¿Dónde me vendas? Aquí está, ahí vendas, aquí vendas. Ah... Métete al... ...al grupo, güey. Y ahí te aparece mirar transmisión. No mames, güey. Me iba apenas a poner en esa esquina para tronarlo. Era ese y el otro era... Si se quieren unir una... ...se va... ...y ahí sí te quieres unir. Eh... Un amigo... ...también ya... ...dice que ya volvió, me acaba de mandar mensaje. Simón, a ver, déjalo, invito. ¿Quieres jugar World War 2, güey? ¿Quieres jugar... ...hacer el easter egg de World War 2? ¿A lo mejor igual ahorita lo hacemos o qué? Eh... Pero el largo, el... ...el de los moños, amare. Ahorita lo hacemos, pues. Pero primero hay que invitarlo para que juegue aquí en el... ...Fortnite. Si yo no lo he hecho, güey, porque, pues... ...mis compas han... ...estado ocupados en Nutramar, güey. Pero... ...aparte este modo, a ver qué re... Invito a tu... ...compa, güey, la... ...Valerie... ...Valerie, güey. ... Ya acabaste, Álvarez. Eh... ...ahorita lo vamos a hacer, no, no, no... ...vamos a echarle una partidilla aquí en el Fortnite, güey. Dale, le doy una partidilla y ahorita vamos para allá, al... ...hacer el easter egg, güey. Ahora sí hacerlo, porque la última vez que lo hicimos, este... ...se nos hizo complicado, como... ...no estaban cubriendo bien, pues, güey, ese rollo. Eh, qué rollo la part... ...al último donde nos quedamos, ese es donde tienes que dar la calavera, güey. Y acomodar los números, güey. Cuando vas caminando. Es que anda, papi. Que no es que tienes que agarrar la calavera y... ...y tienes que poner unos números, güey. Simón. Simón, agarrar la cabeza, güey, la... ...la cabeza esa, güey. Y que alumbra con la luz morada. Tienes que ponerle y acomodar unos números, güey. Sí, por eso digo que está pelada, güey. Eh... ...te digo que te metes al grupo y... ...en mi nombre ahí aparece... ...la aprietas en... ...como donde aparece para que me agregues. Oh. Dices que... ...como se llama el... ...el canal? Eh... ...se llama... ...en mi... ...se esa va... ... En el amarillo, ¿verdad? Ya te lo envié... En el amarillo, ¿verdad? Ya te lo envié... Envié... Varela... Por un mensaje por play... Ahora lo miras... Vamos a tirar esta... Ya sé... Si, mamá... No tienes aunque sea un arma... Ten, te voy a tirar una barrila... No... 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 Aquí hay una casa... No... 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 Mátalo, 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 mátalo Mátalo, mátalo, ahí está, ahí está Mátalo Gracias Sí, ya tengo un acecho ¿Dónde? ¿Varela? ¿Varela es mujer o hombre? No, pero, oh, tú dices de Álvarez Álvarez es, este, hombre Aquí ya vinieron A la Vinky, aquí hay una casa Pero creo que ya vinieron No, en esta casa No vinieron Creo No, en esta casa Voy al cofre, ¿es en serio? Simón Alguien que se lleve este botiquín por si alguien tiran, así ya se lo pueden dar Por algo que no ocupen Ya, ya la trae y barril agua Aquí balas para arma, ¿alguien las ocupa? Ahí hay copas para la basura Sí Eh, dispara, dispara, dispara Corle, no, matalo, matalo Vale, José, José, matalo Ayúdeme Ah, no, por atrás no llegó con el car No Ayúdeme ¡Gracias! 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 ¡Suseron! ¡O чувast entonces! ¿Dónde está el otro güey al lado? ¿Qué ruido? ¿Dónde? Dale, yo me quedo contigo El álvaro está flotando ahí, bueno mami Digo, el José güey Si encuentro algo sí te lo doy güey porque no encontró nada al chile ¿Qué t Umm? ¿Dónde está el árbol? ¿Qué t mutta? ¿Que tiene algo más? ¿Qué te da esto? ¿Qué se puede hacer ¿Qué? ¿De qué? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 El punto está bien lejos de ustedes Vengan si ya que la tormenta se los va a comer Ustedes están bien lejos Eh déjaselo al que se vaya a morir cuando venga llegando Álvarez Que se lo ponga loco No tiene nada ese morro Acá gané bueno No 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 En el medio En el medio yo dejé un puente Ahí le pueden seguir construyendo ¿Dónde está la casa ahí? Sí, güey, porque si yo me quedé agarrando cosas ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? el otro punto voy a correrle ahora wey así ahí mató unos morros ya wey va bien lento así que apúrense wey si llegamos y llegamos no viene tan rápido esa madre viene bien despacito y si no yo tengo vendas ahí va uno enfrente no disparen no disparen no disparen hay que agarrarlo de cerquitos al maricón wey o aunque sea un poco lejitos pero si le disparan no lo voy a dejar venir hay un mariquita hay que chingarlo vente para acá y no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde están, güey? No, güey, pero... El enemigo, digo, ¿dónde está, güey? ¡Suscríbete! No, no me están esperando Trae a la... Todos traen a Scar, loco ¡Ah, mierda! ¡Sumón, simón! Es que no se vayan tan lejos, güey, me dejaron solito, güey... Me dejaron solito, güey, contra cuatro ¡Suscríbete! ¿Qué ruego, ese? Caíste bien lejos tú, güey... Digo... Digo, ¿por qué te mataron? ¡Cumón! Ah, era mi compa, güey... Pero como ya estamos completos... Digo, dímelo, dímelo... ¡Dímelo, dímelo! ¿Dónde quieren caer, loco? ¿Dónde? Pero en corto, agarran la primera pinche arma que encuentren y van y buscan al vato, güey, no dejen que agarre nada Sí, güey... Agarren la que sea, güey... Si miran otra, pero que esté cerquita, güey... Si está lejos, ni pa' qué... Mejor agarren la que traigan y con eso chinguenlos a la vez, güey... Yo ya voy a caer... En la primera casa que está aquí, en la mera esquina, güey... Ustedes caigan en las otras esquinas, güey... ¿Qué? Ahí le puedes salvar al tele de esta casa, güey... No hay nada, güey... Tele para abajo... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Necesitan ayuda? ¿Ya lo tiraste todo aquí, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, güey? ¿Dónde está? ¿Lo maté? ¿Ya lo maté? ¿Ya lo maté? ¡Eh! ¡Ahí está uno abajo! ¡Ahí está uno abajo! ¡Ahí está uno abajo! ¡Ahí está uno abajo! ¡Pero matalo, güey! ¿Uso un arma mejor, loco? ¿Tenía hasta lanzagranadas? ¡Ney! Vale, verga, güey. ¡Un morro mató! ¡Este aloreo la cagaste, loco! ¡Ney! ¡Ya nos mataron, loco! ¡Ya nos morimos, loco! ¡Es que nomás era uno, güey! ¡Pero llegó su compa y lo... Y lo respaldó, pero el árbol le dio no sé qué puto se hizo, güey, que no disparó! ¡Y ahora a la izquierda, güey! ¡A la izquierda hay un cofre, José, güey! ¡A trae de ti! Agarra el cofre, va a ver qué te sale entre ti. O tú, Varela, tú agárralo, vete pa' atrás, vete pa' atrás, Varela. ¡Ahí en esa casa! ¡Construye unas escaleras ahí enfrente! ¡No! ¡No! ¡Para la derecha! ¡Ahí bríncale! ¡Ahí! ¡Ahí arriba! ¡Pero por el lado! ¡Por el lado! ¡Ajá! ¡Por ahí! ¡Ahí continúan las escaleras! ¡Y bruna eso! ¡Ahí está! ¡Aunque sea bala, güey! ¡Sí, pero tiene pura arma chiquita, sí, esa madre, güey! ¡Ahí, pero arriba, eh! ¡Ahí está a 3, tía! ¡A 3, tía, güey! ¡La cagaste, José, güey! ¡Ahí, perro! Es que Álvarez Estaba conmigo Pero ese güey se quedó atrás No sé por qué, güey Y maté uno Y quedaba uno, güey Pero ese güey yo no lo miré Ya cuando me mató El Álvarez estaba enfrente, güey No sé qué hizo Dije, mátalo, güey Le pegó una bala Y lo mataron Volteó el bato y lo mató ¿Ya encontraste mi canal, Olvarela? Así como te la envié, güey Así es Así es Así es Así es Así es mande aquí a mí me dicen el mic me dicen el mic que ya a 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 ¿Dónde vas, José, güey? No, cayeron en una ciudad chiquita, güey Esos ahí que se queden Ahí la arman ellos Agarro un sniper morado Y todo el rollo, güey No No, el José la cagó Ya lo mataron al güey Pinche Álvarez, güey Una escopeta, güey No, ya, déjate matar a Álvarez O mátalo y tú hiciste con una granada, a la verga Ahí tiene, güey Voy a dar unos palazos a la vez Ahí tiene una granada, güey La mamada da, güey La última, güey Nos vamos a hacer el easter egg Así no, güey Ahora, vale, verga Después de esta Tú no tienes que Yo tengo el Rainbow Six y Age No más No más No más No más No más Ande, apunten el punto y ahí caemos Bueno, a mí me dejan morir Porque voy a ir al baño, voy a medio Ahí, ahí Mira, me voy a caer yo en la esquinita En una casa de las esquinas Y ya ahí nadie me va a encontrar, wey Cerca de donde ustedes van, pues ¿Qué tal? Guviéndome, guissant Regiéndome, gu録 amongst mas Gariéndome, guayéndome Mira, rengén ¿Verdad? theatre No te vayas a morir, Álvarez, yo ahorita vengo y voy al baño, brrrr. Ahí vengo. Con una vida de lujooo. ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿qué marica loco? Hey, porqué ese wey sí? ¿y porqué ese wey no se murió? Hey, wey, porqué... quedamos yo y él? No, no, no... quedamos estos dos weis ¿y encuentra meashed? Pero, ¿porqué no se murió ese morro loco? No entiendo wei. No ah, wey. ¿esa m Ginger qué? Si wey pues si esta tirando un vaso caso de el mismo wey porque no se murio Si la puerta estaba cerrada Vámonos ya wey vámonos Pues al estrés wey Ah pues vámonos pues Hay cuando tu digas al varese wey Es que el vare ya tiene rato wey diciendo a esa madre wey Hace como una hora ya wey que dijo que quiere ser liste Se fue a bañar y ya regresó Y pues jugamos a la forma y otra vez Nosotros jugamos con ella hace un rato wey Si pero ya regresó wey Ya después de esta partida le vamos a agarrar el listero Terminando el listero ya jugamos otra vez Otra cosa bueno si Ya si no lo hacemos a la primera vez pues ya Ah Agarraron madera wey Ahí hay madera o Piedra lo que diga Hay que caer todos juntos perros Y si y Pero hay que caer juntos Todos juntos en la misma casa Si me entienden Pero no una grande wey Vamos a Kira Pero ahora si todos juntos Algo que ahí está Es una ciudad chiquititita wey Ahí caen todos juntos Sobres Ya la puse wey Es una ciudad chiquita wey Ahí vamos a estar todos cerca para tirar paro Ya después de aquí nos vamos a donde quieran Hay tres ciudades cercas Así que... Truchas Como quieran wey Estoy... Confortable Con lo que sea Loco Dejan algo pues Habian dos cofres no loco Habian dos cofres no loco No... 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 Estamos adentro wey No, no! ¿Dónde están José? Hay tres armas ya? tuve que el boca en andas tengo de tomar balas Ahí nomás quedó, ¿sí o no? Arre pues. Yo también tengo dos cargadores. Eh, no se maten, loco. Fuere cura. Ay, guay, me bajó, Dios amare. Nah, la vamos a caer, la Lonely. No se maten. Arre pues, ¿qué es el gane? Arre, Varely. Y tú, el otro güey, Álvarez. Mi verga, loco. Nosotros no traemos nada, güey. Me está en cuerno. ¿Para qué, güey? Nel, póntelo tú, compa. Eh, pónganse truces, pues. Que nos van a escuchar, loco. Fuera de cura. Mira, aquí hay uno, güey. Uno para el escudo, como el tuyo. Pues, espérate, güey, verga. Es que encontré uno primero, luego te lo damos. Acá hay uno arriba, en la montaña. Súbete. Súbete a la vaca, a la torre, güey. Aquí hay uno. Eh, ya, güey. Deja de estar haciendo esa mamá, güey. Te sacamos, ya fue de cura. Acá, te estoy diciendo, súbete a la torre. Ah, me lo voy a poner yo, güey, a chile. El morro que dijo que quería un escudo. No se lo voy a dar, güey. Te estoy diciendo, súbete a la torre, loco. Acá está arriba. El otro, güey. Está ahí arriba, güey. Está ahí arriba. Ese morro no trae, güey. Nosotros ya tenemos el 100. Está ahí rompido, ahí. Está roto. No, güey. Lo dejé. Está abajo en el, en el del medio, güey. Gracias, güey. ¿Ya se lo puso? Arre, pues. Trucha, acá hay otro. Acá hay otro. Trucha, acá hay otro. Acá hay otro. Trucha, acá hay otro, güey. Y acá dejé un arma Un arma morada La dejé acá, güey Eh, güey Acá dejé un arma morada Y un Y un chaleco, güey No, ¿cuál, loco? No, 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 no Ahí está arriba, güey Ey, Álvarez, ven, güey Te va a regalar un botiquín Para que tengas el 100 de vida Acá hay otro escudo Acá hay otro escudo Vente Vente, Álvarez Ponte Estos dos, güey Allá adentro, póntelos Ya te cubro Estamos bien preparados Para poner el gas, loco Nomás pónganse truchi y voltean a los lados Yo tengo calabaza, loco Yo tengo calabaza La bazucota, esta era Güey Estamos todos preparados Para la guerra, la verga Ahora nos falta material Agarra el material, eh Simón No estás tan lejos, güey, está aquí luego, luego Pero igual hay que acercarnos un poco, Simón Está cerca, güey Está luego, luego, Kira Aquí pasando la montaña está Si agarraste la arma morada, güey No, 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 no Más bien, si hubiera venido alguien no las hubieran dejado, güey Dejarían la arma y se hubieran llevado Las balas Ey Me disparan, güey, está arriba Ayúdenme Me van a matar Ahí está, arriba Aquí abajo, aquí abajo de ti Bajo de ti Mátalo Acá, acá, acá Mátalo Atrae de ti, atrae de ti, atrae de ti, atrae de ti Acá, acá, güey, mátalo Mátalo Ahí Ahí, ahí, mátalo Mátalo Mátalo, güey Mátalo, buena, buena Aquí a mí, güey, a mí No, ya matando a ese matabas el equipo, loco Réeme Réeme, loco, buena Eso es todo, loco A Chile Nos armamos chingón Nos bajaron todo el escudo y todo ese pedo Se mamaron Ey, qué rollo con tu vida, compa Déjalo apretado, no quieres ir por las cosas Si traen balas para bazooka Déjenmelas, güey Es mi compa, güey Acá arriba se murió uno, no Acá arriba se murió uno, no Ahora necesitamos escudos otra vez, güey Vámonos al punto de nuevo, güey Mira, sígueme, José Creo que esas son balas para tu arma, Simón Esas son balas para tu arma, güey Para las caras Esas que están ahí Esas que están ahí son para las caras, güey Eh, Álvarez, no te vayas para allá Para allá no, güey, para allá no Para allá no, Álvarez, para acá a la derecha Mira, en esta montaña vamos a construir una casa, güey En esta montaña vamos a construir una casa Mira, no, 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 disparen, ahí están, mira Aquí arriba de esta montaña están Córrele, córrele, cóiganle, los espero, los espero, los espero Mátalo, 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 mátalo Ay, neta, Álvarez Digo, José y Val, esa morra La cagaron, güey, tuvieron que haber ayudado, güey Ah, pinche José, güey Cae el incorto Akira, me puse en la planta ¿Por qué te quedas atrás? ¿Te estoy diciendo? Cúrame, verga, cúrame Ay, la cagas Aquí estoy, morro Ay, no mames, güey No, la cagas, José, eres bien, güey, loco Te dije, revívenme, aquí estoy abajo Ya me morí yo, güey Ya no tengo vida yo, güey Te dije, estás bien, güey, loco Vámonos, ya le extrae, güey ¿Señor? ¿Señor?